no 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 rip 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de GalaxiaCraft Es un servidor no premium, la IP, el Facebook Lo que quieran saber sobre este servidor va a estar abajo en la descripción por si quieren entrar Y pues nada, este video va a tratar de una cosa Hace unos días grabé un video en el cual descargué un texture pack en el mismo video Así que eso vamos a hacer en este momento Voy a irme directamente a Google Chrome Y voy a buscar un texture pack super random El más random que me encuentre, ese mismo, me lo voy a descargar Y me lo voy a instalar para este video, así, en live Mira, de hecho tengo todo preparado Aquí cambié de escena Ah, cañón, estaba grabando en la escena O sea, tendría... Tenía que haber grabado en esta escena Y me puse a grabar en esta Bueno, tengo todo preparado, aquí está Ignoren eso, ¿no? 1.8.9 texture packs Raros Sí, sí, vamos a buscar raros A ver qué pasa No me voy a meter A ver, estas páginas ya me he metido Vamos a tratar de meternos en una que no me haya metido A ver, esta de aquí No sé cuál sea Pero dice que raro Ah, cañón Oye, pues sí está medio rarito, eh El texture pack del demonio A huevo A huevo Ya tengo título para el video Así que nada, chicos Me lo voy a instalar Me lo voy a poner rapidísimo Así que... Ah, cañón, qué pedo What the fuck Pues aprovechen que tienen rango, ¿no? Voy a poner rapidísimo Y voy a iniciar la primera partida Con ese texture pack Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Y antes de empezar esta partida Me voy a poner el texture pack Aunque esta partida ya empezó No, 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 todavía no empieces Todavía no empieces Todavía no empieces Ahí está Listo Ese es el texture pack Nerox 5K pack Ni cuenta me había dado De que era de un youtuber Así que si quieren visitarlo Pues está bien No me... No me alcancé a elegir El mugre... ¿Cómo se llama? El mugre kit Pero no hay pedo No hay problema A ver En este... En este... Para grabar este video Subí un video Antes de este En el cual dije Voy a estar grabando en este servidor Así que si quieren venir... Sí Lo sé El puntero del Minecraft Está bogeado Me acabo de dar cuenta Lo estoy editando No puedo hacer nada Ni modo que me ponga A grabar otra vez el video Por esa tontería Así que... Disfruten el video Y hagan como que eso no pasó Así que nada Continuemos con el video ¿Pueden irse a jugar conmigo? Pueden venirse Ay... Y... Y... Y di como que... Oh, como que tienen fuego ¿Qué pedo? Eh... Di como que un aviso Por favor No me hagan team Eso fue lo que dije en el video Así que Si en este video No ven teams Es porque yo di un aviso Si di ese aviso Es para que Nos hiciera un video Como que muy largo Muy grande Así que un saludo Juan Y... Y así Porque básicamente Voy a hacer un directo más tarde Y cuando hago directos Oh, me gusta como se ve el asha Como que parece que tiene fuego O sea, no es fuego Es el encantamiento Pero se ve cool ¿Sabes? A mí... Desde mi punto de vista Se ve cool Bueno, este chico me va a hacer rush Y el otro Le vienen por atrás también A ver, ¿qué va a hacer el chico? Yo voy a hacerle rush también por arriba Porque a lo mejor Me gana la altura Pero no quiero que me gane la altura ¡No! Era broma Era broma No te iba a hacer rush No te iba a hacer rush A ver, vea, vea El otro vato No se fija que le vienen por detrás Le viene... Te vienen por detrás Crook Te viene... Ándale Eso es lo que quería que vieras Eso era lo que quería que vieras Y bueno, chicos Parece ser que el texture pack Está bastante bien Si te gusta el rojo Yo creo que este... Oh, este bordecito de aquí me gusta, eh Está cool el bordecito Si te gusta el texture pack Si te gusta el color rojo Básicamente, pues Te lo puedes descargar Te voy a dejar el link en la descripción Para que te lo pongas Te lo instales Y toda la hueá Si te gusta A ver, a ver, a ver ¿Cómo le hago contigo El ProxGamer? A ver, ¿cómo le hago contigo? Te voy a hacer la del... La del camaleón ¡Ah, cañón! Ya me viene Danny Re por la espalda A ver ¡Danny! ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Hicimos un cambio de escenarios? ¿O qué pedo? Bueno, voy a subir otra vez por aquí Y voy a Voy a Voy a Ponerme aquí A ver Ustedes mátense Tú Y tú Mátense Ok, no Mira, me gustaría tener un Q de agua Para poder hacer un waterdrop Y ya O sea, bajar Pero no, no puedo hacer waterdrop Así que necesito bajar Con precaución Y con cautela Vamos a irme para acá Aunque el chico de aquí Me va a disparar una flecha en tres En dos En uno No, no, no alcanza la caña Ok, perfecto, perfecto Perfectísimo Mira, aquí está el Danny Rep ¿Dónde está el Danny Rep? ¿What? Lo escuché comer Ah, que... Miren Los dos se ponen en donde mismo Tramposos Mira, mira, mira No, no Bueno Tengo un cubo de lava Con eso puedo hacer mucho Pero si vengo por este Este me va a venir Y si vengo por este El otro me va a venir Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te mato así con lava No Estaba muy difícil esa situación Estaba muy cañona Esa... Mira Te digo Te digo El Danny Rep Fue al que Por el que yo maté O sea Bueno, por el que A mí me mató Yo ya estaba de vuelta A veces no vocalizo bien ¿Verdad? Voy a vocalizar Como una persona Normal Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Es que para... Oh Este no me gusta Mira el arco Las pociones Oh Se ve cool Si te gusta el rojo Como ya había dicho Te voy a dejar El link De descarga En la descripción ¿Saben qué es lo que quiero conseguir? El arco Porque en la miniatura Del video Decía que el arco Era así como que De plumas O sea Como que de Ay O sea Como Como les digo Que tenía Como que era un pájaro O sea Suena raro ¿Verdad? Suena muy raro Pero sí O sea Quiero encontrar un arco Aquí está el otro cofre ¿Verdad? Si vamos a romperlo Para conseguir ese arco Y si no Voy a tratar de matar A otra persona Que sí tenga arco Bueno Oh estas manzanas me gustan I like I like this This couple Ok Mira Le vienen por allá Pero este vato Le vienen por allá también Entonces Vamos a tratar de Retrocederlo un poco Para que le venga por la espalda Y lo reviente Mira Mira Ahí está YG YG Y voy a ir a hacer la rapiña ¿Por qué? Porque soy cubo Cubo rapiñero Claro Cubo rapiñero Me llaman El rapiñero de la vida Así que Súbete Súbete Tú súbete Tú súbete ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Tú aquí súbete Y no hay problema Uy 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 Yo iba a gritar Como Como subnormal La xd A la frega What? ¿Cómo me dio ese hit? Ese vato es Ese vato es dios Yo pensaba que era dios Pero no Ya descubrí quién es dios Alabaré Alabaré Bueno ya Me mató Le ave Y bueno chicos En este Ay cañón Eso me pasa Porque yo siempre Siempre Bueno la mayoría de veces Casi nunca elijo el mapa O sea yo siempre le pongo SWR Joyn O sea para entrar a una partida Automáticamente rápido Para que no tengan que elegir Ningún cartel ni nada Entonces Esta vez Hice eso ¿Y qué pasó? Pues inició la partida Rapidísimo Así que nada Vamos a jugar No tengo armadura No tengo armadura Ay perdón por matarte Pero ya había dicho en el video Que no iba a ser eso Un saludo grieck Un saludo enorme para ti For you Y para tu Tu mascota también Si quieres un saludo Pues te la mando también Un saludo Ok ok La 3 No Se me buggeó Si si se me buggeó Una cosa que me gusta mucho De este texture pack Que está bastante Bastante épica Y no lo he conseguido En otros texture pack Es que el verde Del pasto Está muy Muy intenso O sea como que tiene Mucha saturación de color Y eso a mi en los texture packs Me gusta mucho O sea como que el verde Se hace súper bueno Pues así me gusta Lo que no me gusta Es que los bloques Sean negros O sea los del Los del Los de Piedra Pero o sea está shido Si juegas UHC Si juegas UHC Si está bastante bien Si está bastante bien Porque Porque Según esto Con los bloques Con la textura negra Lo que pasa Es que Te quiero Frank Franchelo Un saludo crack Con los bloques negros Puedes ver mucho mejor Los minerales Pero Cuando tiene los bloques Como que en grisecito No se nota tanto Así que pues Si quieres Si juegas UHC Y te gusta el rojo Y te gusto yo Pues ponte este texture pack Hola Hola No creas que me caí No no creas que me caí Tengo el volumen súper alto Creo No lo tengo bien Así está bien Así está bien Esto quita cinco Se me hace que voy a poner esto Porque puedo hacer así como que block hit Y con eso me ayudaría más Oh el arco Oye el arco no es el que me dijeron El arco no es el que me dijeron En la miniatura Esto fue clipbait Me acaban de hacer clipbait En toda la cara Oye le puedo matar Lo voy a matar a flechas Casi lo mato a flechas A pobrecito Ok no tengo vida Como para andar haciendo esto ¿Verdad? ¿What? ¿Cómo regeneraste tanta vida En tan poco tiempo? Eres especial Vicente Eres especial Oye a ti te recuerdo En los directos O sea No ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? O sea Tengo la partida súper dominada ¿Y qué pasa? Me desaparece un bloque Así por la cara ¿Sabes? Lo peor de todo Es que me está yendo Como que un poco lag No por No por el servidor Es por mí Porque mugre Compañía de teléfonos O sea Contraté 100 megas Pero sí Si el megas Tu madre ¿Sabes? Madre mía Me acaban de trollear Súper intenso Pero bueno No se crean No se des problema Porque ayer hubo una tormenta eléctrica En mi En mi En mi colonia Entonces De hecho Anoche Estaba hablando con suscriptores Por Discord Si quieren entrar a mi Discord Va a estar el link en la descripción Bueno ya Y sí Va a estar el link en la descripción Tengo un canal de Discord Ya lo recuperé Porque no encontraba No me acordaba de la contraseña Bueno No es que no me acordaba de la contraseña Ya la tenía guardada Lo que pasa Es que Me pedía una verificación En dos pasos Y ala Fregada Este vato Se cree súper malo ¿Qué pedos? Me vino con ganas ¿Sabes? El vato dijo Sí, 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 sí Voy a ir con Q Y lo voy a matar No te creas Oye, oye, oye Tú No tengo manzana No, no, no Oh, te amo Te amo Gracias por salvarme el pellejo No, no, no Tú te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a... No Uy Se me buggeó Pero no hay problema Soul Le hago como que quiero a Tim y lo traiciono O directamente lo mato Pero es que no tengo vida Voy a... Mira, mira ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago contigo? Crack Fiera Máquina Número uno Mastodonte No, 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 no Rip, 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 rip ¿Cómo, rip, cómo, 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 rip, cómo... ¡Para! ¡No! Me destrozó la vida Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la siguiente partida Este video ya lo quiero terminar por una simple razón El día de hoy quiero grabar dos videos en el mismo día ¿Para qué? Porque yo regularmente los fines de semana, los días sábado y domingo No suelo subir video Pero dije, voy a tratar de subir video estos días Voy a grabar unos videos antes de... Antes de... De irme Porque yo regularmente suelo grabar un video y me voy al... Muy lejos, así como ahorita mismo Pues exactamente así No tengo agua No tengo agua Dame, Tim Sí, 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 Tim, 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 Tim Claro, 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 Tim ¡Claro! Por supuesto, Tim Ya me voy Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy En la última partida me caí un poco... Un poco... Ridículamente, pero fue por el karma Y pues nada, chicos Si quieren descargarse este texture pack Lo van a tener en la descripción Para que se lo pongan rapidísimo Está bastante cool A mí me gustó, o sea A mí no me gusta tanto el rojo Pero a mí me gustó La cantidad de detalles que tiene Está bastante cool Y pues nada Yo soy Cubo Si eres nuevo te invito a que te suscribas Y pues nada Nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Un saludo para todos los suscriptores Que están por aquí Un saludo muy, muy, muy grande Y pues nada Eso es Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta luego Bye ¡Gracias!